¡Hola, Pororo! Hoy presentamos No me gustan las pesadillas. En un día soleado, Pororo y Kronk están de pesca. ¿Kronk? ¡Wow! He atrapado tantos peces que perdí la cuenta. ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Oh, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Kronk atrapó un gran tiburón! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, solo era una pesadilla de Kronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Kronk! ¿Por qué luces tan cansado? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Una pesadilla? ¡Sí! Últimamente Kronk ha tenido muchas pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? ¡Cuéntanos, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Caías del cielo a la boca de un tiburón? Debiste despertar asustado, Kronk Kronk, cuéntales tu otra pesadilla Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, 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 Kronk ¿Qué? ¿Que el grifo no cierra? ¡Kronk! ¿Qué haremos? Kronk ¿Qué pesadillas tan tenebros? No me gustan nada las pesadillas Kronk, Kronk Chicos, apuesto a que Tom Tom sabe cómo detener las pesadillas Es cierto, Kronk, veamos si Tom Tom nos ayuda Kronk ¿Tienes pesadillas terribles? Kronk, Kronk ¿Hay alguna manera de detenerlas? Esperen un momento ¿Dónde lo habré puesto? Aquí está, es una poción Kronk Píbelo antes de ir a dormir y tendrás dulces sueños Kronk, Kronk ¡Qué bien, Kronk! Hasta luego Gracias, hasta pronto Kronk Estoy seguro de que Kronk no tendrá pesadillas hoy ¿Eh? Oh no Le di la poción equivocada Cayó la noche Y Kronk se prepara para dormir Kronk 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 Que tengas dulces sueños Kronk, Kronk 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 Despierta, Kronk Eres un dormilón Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk No crecimos, Kronk Tú te encogiste Kronk Kronk Vamos a jugar Kronk Sígueme Kronk Kronk ¡Qué divertido! ¡Kronk! Kronk Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk, Kronk 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 El pequeño Kronk y sus amigos de juguete se divirtieron muchísimo Kronk Kronk, Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk ¿Dónde estará? Oh Bueno, jugaré con mi pelota Kronk 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 ¿Pudiste dormir? Eso pensé. Por eso estoy aquí. Este invento te va a ayudar. ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Cronk! Si usas esto para dormir, ya no tendrás pesadillas. ¿Cronk? Muy bien. Acuéstate, Cronk. Aplíta el botón. Y tendrás un sueño placentero y relajante. ¡Cronk! Espero que funcione, Cronk. ¿Ya se durmió? Lo sé. Mi invento te asombra. Vámonos para que Cronk duerma. Lo siento. Dulces sueños, Cronk. Cronk no podía dormir por el sonido del casco, así que se lo quitó. Cronk. Cronk. ¡Qué hermoso día, ¿verdad? Sí, es muy soleado. ¡Oh! Tengo tanta hambre. ¡También yo! Ojalá tuviéramos comida. ¡Oh! ¡Huelo algo delicioso! ¡Viene de por allá! ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Ese ve deliciosa! ¡Cronk! 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 ¡Prueba esto! ¡Está riquísimo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se comió nuestro almuerzo sin permiso? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué? ¿Entonces por qué tienes ese pan? ¡Cronk! 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 ¡Cómo se atreven! ¡Cronk! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Oh? ¿Dónde está Cronk? Gracias a mi invento, duerme como un bebé. ¡Cronk! 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 ¿Dices que estapamos y te dejamos atrás? ¡Nunca haríamos eso! ¡Seguro tuviste otra pesadilla! ¡Cronk! Oigan, chicos... ¿Tienes una idea, Bobby? ¿Qué les parece si hacemos una pijamada hoy? Si estamos todos juntos, quizá Cronk no tenga pesadillas. ¡Es una excelente idea! ¡Está bien! ¿Te parece bien, Cronk? ¿Cronk? Esa noche, todos los amigos vinieron a ayudar a Cronk a dormir. ¡Cronk! ¡Tomar leche caliente te ayudará a dormir! ¡Te prestaré mi osito esta noche! ¡Cronk! ¡Yo te cantaré una canción de cuna! ¡Hola, hola, hola! Oye, Harry... ¿No crees que un cuento sería lo mejor? ¡Ah! ¡Agua, fiestas! ¡Es cierto! ¡Fue cuenta de gata sería mejor! Hace mucho tiempo, un príncipe vivía en una pequeña aldea. Y él era... ¿Podrá Cronk por fin librarse de las pesadillas? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Te quedarás ahí para siempre como castigo por comerte nuestra comida! ¡Oye tú! ¡Libera a Cronk! ¡Libéralo! ¿Qué pasa si no? Si no, entonces... ¡Pediremos disculpas! ¡Esperamos que te guste! ¿Es comida? ¿Veamos? ¡Ya eres libre, Cronk! ¡Salgamos de aquí! ¡Se alegra a verte, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Por qué estás despierto tan temprano? ¡Cronk, Cronk! Gracias a sus amigos, Cronk finalmente tuvo un buen sueño. Hoy presentamos la valiente aventura de Eddy. Pororo y sus amigos están jugando en el agua. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Hola! 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 ¡Vaya que tienes puesto! Este es mi nuevo traje de buceo. ¡Es súper rápido! ¡De verdad que sí! ¿Qué tan rápido puede ser un traje de buceo? ¿Ah, sí? Pues te reto una carrera. ¡Acepto! ¡Te enseñaré cuán rápido soy! Pororo y Eddy deciden hacer una carrera de natación. ¿Ven esa pelota de allá? El primero que llegue es el ganador. Está bien. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Eddy, ¿no vas a salir? ¡Tengo tiempo de sobra! ¡Muy bien! ¡Ya debo irme! ¡Vaya! ¡Voy por ti, Pororo! ¡Aquí voy! ¡Nos vemos luego! Lo de este dije que te ganaría. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Atrájate! ¿Qué les parece? ¿Rápido, cierto? Ni siquiera podrías nadar si no tuvieras ese traje de buceo. ¿Qué? Pues es cierto. ¡No puede ser! Como sea, ni que nadar fuera tan difícil. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo intentas? Está bien. ¿Crees que no lo haré, Pororo? ¡Mírame! ¡Oh, eso haré! ¡Aquí voy! ¡Oh, tengo miedo! ¿Qué debo hacer? ¡Eri! ¿Qué sucede? ¡Oh, eso es! ¡Roddy me dijo que le reparara algo! ¿Cierto, Roddy? ¿Lo hice? Lo lamento, pero tengo que irme. ¡Vamos, Roddy! ¡Está bien! ¡Te vas porque tienes miedo! ¡Ah, claro que no! ¡Cualquiera puede aprender a nadar si practica lo suficiente! ¡Ya lo veremos! Creo que Eddy está muy molesto. ¡Fueste muy duro con él, Pororo! ¡No, no es cierto! Al día siguiente, los amigos se reúnen en el parque. ¡Hola, Roddy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddy? Fue a practicar natación. ¿A practicar natación? Sí. Se fue temprano en la mañana. ¿Eddy se fue a nadar solo? ¿Quieren ayudar a Eddy a nadar? ¡Claro, Roddy! Tú vienes, ¿cierto, Pororo? ¡No! ¡No! ¡Pororo, nunca podrás vencerme! ¡No, no iré! ¡Eddy puede practicar todo lo que quiera! ¡Pororo! Veamos cómo le va a Eddy con la natación. ¿Por qué lo reté a una carrera? ¡Vamos! ¡Yo sé que puedo lograrlo! Olvídalo, no puedo hacerlo. Mejor me voy a casa. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Hola! ¿Qué, qué hacen aquí? Vinimos a ayudarte a aprender a nadar, Eddy. ¡Sí! ¿Cómo vas hasta ahora? Justo estaba por comenzar. ¿De verdad? Pues, vamos al agua. ¡Muy bien! ¡Esperen, chicos! ¡Entra, Eddy! ¿Saben qué? Creo que debería calentar primero. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eddy, ¿cuánto más vas a calentar? Uno, dos. ¡Sí! ¡Ya entra en el agua! No quiero que me dé un calambre. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos en tierra primero? ¡Perfecto! ¡Esa es una gran idea! Solo mira y sígueme, Eddy. Muy bien. Tienes que patear las piernas y mover tus brazos. Inténtelo. ¿Así? ¡Buen trabajo, Eddy! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Muy bien. Ahora en el agua. ¿Qué? Eddy, estoy segura de que también podrás lograrlo en el agua. ¡Sí! Creo que necesito más práctica en tierra. ¿No? ¿Ya estás listo, Eddy? ¡Así es! ¡Buen trabajo! ¡No estoy listo! ¡Eddy, el agua está baja aquí! ¡Eddy! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Solo haz lo que practicaste! ¡Aquí voy! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Está bien, Eddy! Lo intentaré otra vez. ¿Bien? Uno, dos. Uno, dos. Uno. Eddy practicó todo el día, pero no mejor aún. ¡No, no, no! ¡Eddy, se está haciendo tarde! Continuemos mañana. Eddy, me está dando hambre. Está bien. Oigan, chicos, preparé algo delicioso para comer. ¡Vaya! ¡No podemos esperar! ¿Qué vas a preparar, Lupi? ¿Qué tal unos sándwiches? ¡Suena genial! Te vas porque tienes miedo. Oigan, chicos. Voy a ir a practicar un poco más. Ustedes siguen sin mí, ¿bien? ¡Eddy! ¡Oh, qué buen superhéroe! Me pregunto cómo le estará yendo a Eddy. ¡Vaya ya! ¡Kronk! ¿Cómo estuvo la práctica, Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿Eddy se paraliza cada vez que se mete al agua? ¡Kronk, Kronk! ¿Qué? ¿Está nadando solo a esta hora? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, voy a salir por un minuto! ¡Kronk! Muy preocupado, Pororo fue al océano a buscar a Eddy. ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Eddy! ¡Pororo! ¡Vamos, detengo! ¿Te encuentras bien, Eddy? No, Pororo, lo intenté, pero no sé nadar. Oh, Eddy. Tienes razón, Pororo. No puedo nadar sin un traje. ¡No, Eddy! No volveré a nadar nunca más. Lo harás, Eddy. Cuando te concentras, puedes lograr lo que sea. Es igual con la natación. ¡Concéntrate! ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Yo voy a ayudarte. ¡Pororo! ¡Lo lograremos! Muy bien. A la mañana siguiente... ¡Eddy! ¡Clack! ¡Es hora de que practiques! ¡Clack! ¿Voy a practicar en eso? No, todavía no. Primero en esta cubeta. ¡Clack! ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estás acostumbrando al agua. No se siente mal, ¿verdad? ¡Clack! ¡Clack! Sí. Muy bien. Vayamos al próximo nivel. ¡Clack! ¿Próximo nivel? ¿Qué tal está? ¿Te sientes cómodo? ¿Están seguros de que esto me va a ayudar a nadar? ¡Por supuesto! Solo confía en mí. Además, traje a mi amiga. ¡Clack! ¡Esperen! ¡Esto es parte del entrenamiento! ¡Clack! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! ¡Ahora estamos en el último nivel! ¡Entra en la piscina! ¡Clack! ¡Clack! ¡Está bien! ¡Oh! No es tan malo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Solo juega y diviértete! ¡Clack! 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 También los mojaré. ¡Clack! Eddie finalmente se siente más cómodo en el agua. ¡Por aquí! ¡Metámonos al agua! ¡Clack! ¡Clack! Oigan, chicos. El océano aún me da un poquito de miedo. ¿De verdad? ¡Clack! ¡Clack! ¡Dame tu brazo! ¡Clack! ¿Qué están haciendo? ¡Eddie! ¡Ven acá! ¡Clack! ¡Acuéstate aquí! ¿Así? Ahora cierra los ojos. ¿Cerrar mis ojos? ¡Hazlo! ¡Clack! ¡Clack! ¡Muy bien! ¡Clack! ¡Clack! ¿Cómo se siente? Se siente como si estuviera flotando en una nube. Se siente muy bien. ¡Abre tus ojos, Eddie! ¡Clack! ¡Clack! ¿Por qué me soltaron? ¿Estoy flotando en el agua? ¡Sí! ¡Clack! ¡Clack! ¡Wow! ¡Estoy flotando en el agua! ¡Al fin voy a hacerlo! Al día siguiente, Eddie le pide a sus amigos que vengan al océano. Damas y caballeros, Eddie les mostrará sus increíbles habilidades de nado. ¡Tarán! ¡Clack! ¡Bien, Eddie! ¡Puedes lograrlo! Miren con cuidado. ¿Qué está haciendo Eddie? ¡Shh! ¡Seamos pacientes! ¡Genial! ¡Oh! ¡Eddie puede flotar en el agua! ¡Ah! ¡Gran, gran! ¡Qué genial, Eddie! ¿No se los dije, chicos? Una vez que me concentro... ¡Eddie! ¡Eddie valientemente intentó nadar! Esperemos que un día lo logre. Hoy presentamos... ¡Veamos la lluvia de estrellas! Las estrellas están brillando en el cielo. ¿Qué estará haciendo Eddie esta noche? ¡Eddie! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Me alegra que estén aquí. Tengo algo que decirles. ¿De verdad, Eddie? ¡Sí! Mañana vamos a tener una lluvia de estrellas. ¡Wow! ¿En serio? Fue tan genial ver la lluvia de estrellas aquella vez. ¡Cron! ¡Sí! La estrella brillando sobre nosotros desde el cielo. ¡Oh, sí! Tengo una foto. ¡Miren! Recuerdo cuando la tomamos. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk no está en la foto! Estoy seguro de que estabas ahí con nosotros. ¡Ah! ¡Cronk no está porque estaba durmiendo en la tienda! ¡Es cierto! ¡Cronk se quedó dormido! ¡Oh! ¡Ya recuerdo! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Quieres ir a ver la lluvia de estrellas? ¡Vamos! Encontrámonos en nuestra casa mañana y vayamos juntos. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Vaya ya! ¿Ya te levantaste? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Me prepararé! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Vas a ver a los demás? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Pero no nos vamos hasta más tarde! ¡Ah! ¡Voy a volver a la cama! ¡Cronk, Cronk! Cronk fue a visitar a sus amigos a ver si ya estaban listos. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Hola, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Sí, llevaré mi tienda para nuestro paseo esta noche. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡No te preocupes! ¡Yo la atraparé! ¡Ya casi la tengo! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Sí, estoy bien, Cronk. ¡Pero perdí la tienda! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Cronk corrió detrás de la tienda porque pensó que sin ella no irían a ver la lluvia de estrenas. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¿Estás bien? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Eso fue genial! ¡Cronk, Cronk! Cronk está camino a casa de Pobby. ¡Cronk! ¡Hola, Cronk! ¿Cronk, Cronk? ¡Pobby salió a buscar su cámara! La debe haber puesto en otro lugar. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡No está aquí! ¡Ya buscamos en todas partes! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Ríndete, Cronk! ¡Por lo visto no podremos tomar la foto esta vez! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ten cuidado, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, ¿estás bien? ¡Cronk, Cronk! ¡Hola, chicos! ¡Oigan, qué sucede! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Ay! ¡Pobby, Cronk estaba buscando tu cámara por todas partes! ¿De verdad, Harry? Bueno, estaba en casa de Eddie. Soy tan olvidadizo. ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Está bien! Tomaremos una foto genial debajo de la lluvia de estrellas. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk se fue de casa de Pobby y fue a donde Lupi! ¡Cronk! ¡Oh, Cronk! ¡Esto es horrible! ¡Están quemadas! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Estaba haciendo galletas en el horno y me quedé dormida. Quería comerlas bajo la lluvia de estrellas. ¡Cronk, Cronk! Es que es muy tarde para hacer otro lote. ¿Qué debo hacer? ¡Cronk! Estoy muy hambriento para esperar la lluvia de estrellas. Yo me quiero ir a casa. Si tan solo tuviéramos unas galletas. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Me quieres ayudar a horrear? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡Cronk, Cronk! Cronk trabajó duro para ayudar a Lupi a hacer más galletas. ¡Vaya, ya terminamos! Muchas gracias, Cronk. ¿No lo hubiese podido hacer sin ti? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Cronk sintió que con su ayuda sus amigos hoy podrían ver las estrellas. Así que al fin se relajó. ¡Cronk! ¡Ya era hora, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Hola! ¿Qué hiciste todo el día, Cronk? Cronk. Cronk, Cronk. Por supuesto que sí. Terminamos los preparativos hace mucho. ¡Cronk, Cronk! Ven a jugar con nosotros, Cronk. Cronk, Cronk. Cronk. ¿Qué le sucede a Cronk? Pororo, es tu turno. Sí, muy bien. Lo pondré aquí. Entonces yo pondré el mío aquí. Pues yo pondré el mío más alto. ¡Cronk, Cronk! ¡Edi, hiciste que todo se cayera! ¿Qué? No lo hice. Tú lo hiciste. Oigan, chicos, no peleen. Cronk, Cronk. No fue mi culpa, Cronk. Cronk, 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 Cronk, Cronk. Cronk, Cronk, Cronk. ¡Edi, Cronk! Pues yo tampoco voy con Cronk, 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 Cronk. Cronk, Cronk, realmente quería que todos sus amigos fueran juntos a ver la lluvia de estrellas. Cronk, Cronk, Cronk. A menos que Pororo se disculpe, no pienso hablar con él. Cronk, Cronk. Cronk, Cronk. Cronk, Cronk, Cronk. Cronk, Cronk, Cronk. ¿Qué? Pororo dijo que lo sentía y además lloró. Cronk, cronk. Si significa tanto para él. Pues está bien. Cronk, cronk, cronk. Mire, puedes decirle a Pororo que lo acompañaré esta noche. Cronk, cronk, cronk. ¿Hablas en serio, Cronk? Cronk, cronk. Cronk, cronk, cronk. Pororo, perdóname, lo siento. ¿Eddy dijo que lo sentía y rogó por mi perdón? Cronk, cronk. Bueno, se había tardado. Cronk, cronk, cronk. Muy bien. Iré a ver la lluvia de estrellas contigo. Cronk, cronk, cronk. Era hora de ir a ver las estrellas, así que los amigos se reunieron en casa de Pororo. ¡Aquí estamos! Hola a todos. ¿Cómo estás, Eddy? Cuando oí que lloraste como un bebé, decidí perdonarte. Yo no lloré. Tú fuiste quien rogó por mi perdón. Yo no hice nada de eso. ¿Quién lo dijo? Cronk me lo dijo todo, Eddy. ¿Qué? Oigan, chicos, por favor, no pelé. Busca a Cronk, que diga la verdad. De acuerdo. Cronk, vamos, despierta. Cronk. Cronk debe estar muy cansado. Sí. Tenía tantas ganas de ver las estrellas, que me sorprende que esté dormido. Cronk me ayudó a atrapar mi tienda esta mañana. Ahora que lo mencionas, también nos ayudó esta mañana. Incluso me ayudó a hacer galletas. Cronk debe haber querido que viéramos juntos la lluvia de estrellas. Tal vez por eso fue que quiso que hiciéramos las paces. Creo que tienes razón. Solo discúlpense. Está bien. Eddy, lo siento. Yo también lo siento. ¡Qué alegría! Muy bien, ahora vamos a ver la lluvia de estrellas. Bien. ¿Pero qué vamos a hacer con el vello durmiendo, chicos? ¡Cronk, despierta! Cronk, Cronk, Cronk. ¿Cronk? ¿Cronk? ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! Como no despertabas, te cargamos hasta aquí. ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! No nos agradezcas. Es gracias a ti que todos estamos acá, Cronk. ¡Gracias, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 Oigan, chicos, ¿qué tal si tomamos una foto? ¡Buena idea! Ahora, miren para acá. ¡Ok! ¡Cronk! 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 Muy bien. Aquí vamos. ¡Oigan, suerte! Gracias a Cronk, lograron ver la lluvia de estrellas juntos. ¡Buen trabajo, Cronk! ¡Cuidado, Eddy! Ororo y sus amigos están en el bosque haciendo un muñeco de nieve. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Defente ahí! ¡Cronk, Cronk! ¡Dije que te detejas! ¡Cronk, Cronk! Está nevando. Deberíamos regresar. Sí. ¡Vamos! ¡Cronk! Los amigos decidieron irse a casa a causa de la nieve. Estaba nevando fuerte y ya era difícil caminar en la nieve. ¡Bobby! ¡No puedo seguir avanzando! ¡Cronk, Cronk! ¡Eso es el ruido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es suena como... ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Es Cronk! ¡Es Cronk! ¡Aquí están! ¡Salten a la parte de atrás! ¡Ahora vamos! ¡Gracias, Cronk! ¡No hay problema! ¿Esto no se resbala en un camino nedado? ¡Claro que no! ¿Quieren ver lo que este carro puede hacer? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás seguro de que está bien? ¡No te preocupes! ¡No estoy preocupado! ¡No estoy preocupado! ¡Reviso, cuidado! ¡Les dije que no se preocupen! ¡Ahí! ¡La excavadora se dirige al témpano de hielo! ¡Es peligroso ir ahí! ¡Bien! ¡No hay problema! ¡Mira! ¡Apúdene! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hay un camino enfrente! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Es pan comido! ¡Cronk, cronk! ¡Apúdene! 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 ¡No! ¡Ah! Eso estuvo cerca. ¿Qué estuvo cerca? ¡Estamos a salvo! ¡Caímos debajo del témpano de hielo! ¿Dónde estamos? ¿En qué dirección debemos ir? ¡Mira! ¡Hay un camino! ¡Parece! ¡Parece! ¡Es nuestra casa! ¡Conozco el camino! Todos llegaron sanos y salvos a la casa de Pobby. ¡Estamos a salvo! ¿No fue un viaje divertido? ¡No hubo nada divertido! ¡Fue un viaje muy, muy peligroso! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Eddy! ¡Fue peligroso! ¡No! ¡Deberías tener más cuidado, Eddy! ¡Tendré cuidado de ahora en adelante! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hoy presentamos la gran aventura de Rodi y Tutu! ¡Oh! Luego de jugar en el bosque, los amigos van a la casa de Tongtong. Tanto jugar me dio mucha hambre. ¿Cierto, Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk desapareció, chicos! ¿A dónde fue? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Vayas? ¡Vaya! ¡Se ve muy deliciosa! Probaré una. Yo también. ¡Yo también quiero! ¡Son tan dulces! ¿Serás seguro comerlas? ¡Seguro que sí! ¡Deliciosas! ¡Son tan sabrosas! Los amigos llegaron a la casa de Tongtong. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno verlos! ¡Preparé algo delicioso para comer! ¡Kronk! 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 Al parecer, Kronk tiene asuntos por atender. ¡Me duele el estómago! ¿Qué sucede? ¡No lo sé! ¡Mi pancita! ¡Lo caminé! ¡Qué malcita! ¿Creen que fueron esas vallas? ¿Vallas? ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Recuerdo haber leído sobre ellas! ¡Guau! ¡Estas vallas están dolor de estómago! ¿Qué? ¡Esto es terrible! ¡Más que el dolor desaparezca, Tongtong! Necesitamos una hierba amarilla especial para curarnos. ¡Pero ninguno de nosotros puede ir a buscarlos por el dolor de estómago! ¿Qué haremos? ¡Oigan, chicos! ¡Yo no estoy enfermo! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ja, ja! ¡Yo usaré la hierba! ¡Y yo iré con Roddy! ¿En serio? Roddy y Tutu, por su cuenta, no será fácil. ¡Es cierto! Y ustedes nunca antes han recogido hierbas. ¿Por qué no vas con ellos y ayudas, reloj? ¿Qué? ¿Yo? Este es el mapa del camino y un dibujo de la hierba especial. ¡Buena suerte, chicos! ¡No te preocupes! No hay problema. Esto debería ser pan comido. ¡Qué bueno! Pondré el mapa aquí. ¡Andando! ¡Vamos! Roddy, Tutu y Reloj van a buscar la hierba especial. ¿Ya estamos cerca? Tal vez deberíamos revisar el mapa. Confían en mí. Yo conozco la mía. Puedo hallar cualquier hierba con mis ojos cerrados. ¡Ajajajaja! ¿Estás bien? Estoy completamente bien. Es fácil tropezar si caerse en el bosque, así que tengan cuidado. Está bien. Tendré cuidado. Yo también. Muy bien. Continuemos. ¡Bien! ¡Oh, no! A Reloj se le cayó el mapa. ¡Busca por allá! ¿Está en los arbustos? Revisen cada roca. ¡No está aquí! Roddy, Tutu y Reloj buscaron en todos lados, pero no pudieron encontrar la hierba. No creo que la hierba esté aquí tampoco. Ah, estoy seguro que la encontraremos, Bronda. No te preocupes. ¿Por qué no revisamos el mapa? Muy bien. Creo que no estaría nada mal. ¡Oh! ¡Mi mapa no está! ¡Ah! Estoy seguro de que lo puse aquí. ¡Ah! Se debe haber salido cuando me caí. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eddie, date prisa! ¡Te estás tardando mucho, Eddy! ¡Por favor! ¡Sangre en un minuto! ¡Oh! ¡Voy saliendo! ¡Al fin es mi turno! ¡Oh, no! ¡Hable muy rápido! ¡Eddie! 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 Lo siento mucho. No es tu culpa. ¿Pero cómo vamos a encontrar la hierba ahora? No se preocupen. Memoricé el mapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Qué alegría! Tutú y Reloj siguieron a Roddy. ¡Oh! ¡Veo una planta de color amarillo! ¡Voy a verla! ¡Ah! ¡Ah! ¡La encontré! ¡Ay, no es esta! ¡Tutú! ¡Roddy, espera! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto es un pantano! ¿Qué es un pantano? Es como una piscina de lodo espeso. Si te quedas atrapado, estás en problemas. ¡Sal de ahí, Tutú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No puedo moverme! ¡Estoy atrapado! ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo salir? ¡Te ayudaré! Les dije que tuvieran cuidado en el bosque. ¡Oh! ¿Está lloviendo? ¡Roddy! ¡No deberías estar a por la lluvia! ¡Está bien! ¡No me iré sin ti! ¡Oh! ¡Oh, Roddy! ¿Pero qué pasa si te descompones? ¡Oh! ¡Ah! ¡Solo un poco más! ¡Tú puedes hacerlo, Roddy! ¡Gracias! ¡Tutú se mueve! ¡Ya casi estoy afuera! ¡Ya estás afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Ah! ¡No fue nada! ¡No! ¡Tutú! ¡Tenemos que cubrir a Roddy! ¡Oh, bien! ¿Estás bien, Roddy? ¡Estoy bien! ¡Lo siento, Roddy! ¡Te mojaste por mi culpa! ¡No, está bien! ¡San Bart, te valió la pena mojarse! ¡Roddy! Paró de llover y los tres amigos llegaron a un risco. Creo que estamos llegando. ¡Oh! ¡Veo la hierba! ¡Vaya! ¡Ay, bien! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¿Y cómo la vamos a tomar? Ese puente se ve peligroso. Déjame probar. ¿Cierto? Olvidé que puedes estirar tus brazos. ¡Sí! ¿Qué sucede? La lluvia te debe haber hecho daño. No se preocupen. Me transformaré en avión y la buscaré. ¡Ya! ¡Oh! ¡Esto no está bien! ¡Otra vez! ¡Ya! ¿Qué llantas pasa? En el pantano me debo haber dañado también. ¿Qué haremos? Debe haber una manera. ¡Lai! Yo cruzaré el puente y buscaré la hierba. ¡Es peligroso! ¡Roddy tiene razón! Estamos en un risco muy alto. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ay! ¡Me da mucho miedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Yo cruzaré! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Roddy! ¡Puedes lograrlo! ¡Oh, oh! ¡El puente se va a romper! ¡Roddy! ¡Tutu! ¡Haz algo! ¡Comando de transformación! ¡Oh! ¿Por qué no funciona? ¡Roddy! ¡Sujétate! ¡Allá voy! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Voy a ayudarte, Roddy! ¡Roddy! ¡Toma mi mano! ¡Muy bien! ¡Comando de transformación, por favor! ¡Sujétate, Roddy! ¡No separe! ¡Sujétate! ¡Ay! ¡No separe! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahora estás a salvo! ¿Están bien? ¡No! ¡Mmm! ¡La logramos, chicos! Apresurémonos y llevémosla a los demás. ¡Muy bien! Con la hierba, Roddy, Tutu y Relog volaron a casa de Tong Tong. ¡Volvimos, chicos! ¡Qué bueno! Aquí tienes, Poppy. Gracias, Roddy. ¡Amarga! ¡No! ¡Sabe feo! ¿No quieren mejorarse? ¡Tómensela! Oigan, creo que esta hierba especial funciona. Tienes razón. ¡Mi dolor de estómago se fue! ¡El libro también! ¡Muchas, muchas gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Reloj fue un gran líder! ¡Es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡No hubiese hallado la hierba sin ustedes! ¡Eso también es cierto! ¡Ustedes tres son geniales! ¡Si tú lo dices! ¡Gracias a los tres amigos, todos se curaron! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Erody feliz! ¡Eso es divertido! ¡Vaya! ¡Eso es divertido! ¡Vaya! ¿Esta es realmente mi casa? ¡Sí! ¡Te dije que te haría una! ¡Vaya! 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 ¡Rolly, ten cuidado! ¡Estoy bien! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Debería tener más cuidado! ¡Rolly! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Felicitaciones por tu nueva casa! ¡Traje un presente para ti! ¡Yo traje un libro! ¡Yo traje esto para ti! ¡Un mini auto! ¡Cronk, cronk! ¡Pelota! ¡Aquí tienes! ¡Una corbata de lazo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No ve a Lupi por aquí! ¿Tienes razón? ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Traje algo para celebrar! ¡Vaya! ¡Felicitaciones! ¡Ahora apaga la vela! ¿La vela? ¡Rolly! ¡Sopla! ¡Felicitaciones! ¡Ahora apaga la vela! ¡Ah, sí! ¡Apaga la vela! ¡Con mi boca! ¡No puedes expulsar aire por la boca! ¡Rolly no pudo apagar la vela! ¡Ahora podemos empezar a comer! ¡Sí! ¡Ya ah! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! 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 Roddy intentó beber su leche, pero no pudo beberla. Sabe bien. Oh, Roddy derramó leche en su cara. Me gusta jugar todo el día. Únense a mí, todos mis amigos. Algo anda mal con Roddy. ¡Roddy, no puedes beber! Oh, se está despertando. ¡Qué buen desastre! Gracias al cielo. No puedes beber. Si lo haces, te dañarás. No comas nada de ahora en adelante, ¿de acuerdo? No. Ya nos vamos. ¡Adiós! Todos se fueron a sus casas en la tarde. También voy a casa. Adiós. Adiós. Roddy estaba feliz de tener su propio hogar. ¡El mini auto! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es divertido! ¡Divertido! ¿Esa es la voz de Roddy? ¿Ah? ¿Qué está... ¡Edi, estás bien? Roddy, sí, estoy bien. Lo siento. Está bien. No lo hiciste a propósito. ¡Felicitaciones de nuevo, Roddy! ¡Eddy! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ahora vayamos a dormir! De acuerdo. Roddy estaba muy contento de tener un amigo como Eddy. ¡Hoy presentamos Pororo Bruñón! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro! Los amigos están jugando a las escondidas. ¿No me encontrará aquí? ¡Nueve, diez! ¡Listo, sonó! ¡Aquí voy! ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! Creo que hoy hago por allá. ¡No aguanto más! ¡Me hago, me hago, me hago! ¡Te encontré, Pororo! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Ya hago! ¡¿A dónde va corriendo?! ¡Oh, Kruk! ¡Oh, no! ¡Lo logré! ¡Era un sueño! Pero, ¿por qué la sábana se siente mojada? ¡Kruk no puede enterarse de esto! ¡Kruk! ¡Voy allá! ¡Kruk! ¿Estás despierto? ¡Kruk! ¡Pero no está pasando nada! ¡Vete a dormir! ¡Kruk! 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 ¡No, no, no! ¡No lo hagas, Kruk! ¡Kruk! ¡Kruk, Kruk! ¡Pero Kruk! ¡Verás! ¡Yo! Pues, Kruk, por favor, no le dígase a los demás lo que pasó, ¿está bien? ¡Kruk, Kruk! ¡Oigan, chicos! ¡Kruk! ¡Hola! ¡Kruk! ¡Hola! ¿Qué sucede, chicos? Bueno, Lupi preparó sándwiches, así que vamos juntos. ¡Ok! ¡Vamos a casa de Lupi, Kruk! ¡Kruk, Kruk! ¡Kororo! ¿Por qué tu sábana está afuera? ¡Buena pregunta! ¡Estábamos limpiendo! ¿Verdad, Kruk? ¡Kruk! ¡Oh! ¡Parece pipí! ¡No, claro que no! ¡Kruk, Kruk! ¡Kruk! Así que, ¿quién es el culpable? ¡Kruk! ¡Kruk! ¡Kronk! Te hiciste pis, Pororo. ¡Bueno! ¡Kronk! ¡Pororo moja la cama! ¡Pororo moja la cama! ¡Kronk, Kronk! ¡Prometíste no decirlo! ¡Vuelve aquí, Kronk! ¡Ya verás! Parece que los amigos de Pororo se enteraron de su accidente. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Espero que les guste! ¡Gracias, Kronk! ¡Delicioso! ¡Ah, cierto! ¡Oigan, chicos! ¿Les va a decir a todos? ¡Vayamos a jugar al parque más tarde! ¡Está bien! ¡Kronk, Kronk! ¡Oigan, Kronk! ¡Está delicioso! ¡Está muy rico! ¡No, Lupi! ¡Te diré que te ríes! ¿Recordaste algo muy gracioso? Sí, es que el derrame me recordó a un moja camas. ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Harry! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¿Así que Pororo soñó con eso? ¡Ya es suficiente! ¡Más gracioso! ¡Ah, muy bien! Pororo, si tomas mucho, puedes volver a mojar tu cama. ¡Chicos, ya basta! ¡Ya es suficiente! ¡Me voy! ¡Pororo! ¡Se nos fue la mano, Kronk! ¡Kronk, Kronk! Pororo estaba muy molesto, chicos. ¡Me siento tan mal! ¡Kronk! Lleno de rabia, Pororo se fue a casa. ¡Todos son muy malos! ¡Páralo! ¿Qué quieren? ¡Lo sentimos, Pororo! ¡Como sea! ¡Está muy molesto! ¿Cómo podemos hacer que se sienta mejor? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Tengo una idea, chicos! Podemos hacer esto primero, luego aquello después. ¡Es una idea maravillosa! A Pororo le gustará mucho. ¡Esperamos que sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Los amigos hacen un plan para que Pororo los perdone. ¡Oh! Todos estaban riendo de mí. ¡Bien! ¡Les enseñaré una lección! Primero, mi compañero Kronk. ¿Qué broma le podré hacer? ¡Kronk! ¡Eso será perfecto! ¿Dónde está ese robot de juguete? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Tan solo lo dañaré un poquito! ¡Oh, no! Pororo les está jugando bromas a sus amigos. ¡Con eso salimos de Kronk! ¿Quién sigue? ¡Iré a casa de Lupi! ¡Ja, ja, 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 ¿Dónde puse mis agarraollas? ¿Están por aquí? ¡Ah, están en mi cuarto! Muy bien. Haré un cambio. Cambiaré las etiquetas de azúcar por la sal. ¡Oh, esto está tan salado! ¡Los encontré! Ahora a poner la mezcla en el horno. ¡Ahí está Eddy! ¡Y Roddy también! Debe haber inventado un nuevo juguete. Le jugaré una broma. Funciona bien. Vayamos adentro. ¡Está bien! ¡Ah, esperaré a que salgan! ¡Bielos! ¿Cuándo van a salir? ¿Quieres ir a pescar? ¡Está bien! ¡Espero que atrapemos uno grande! ¡Yo también! ¡Ahora es mi oportunidad! Pororo entra a la casa de Eddy. ¿Dónde podría estar? ¡Ajá! ¡Pororo de su moja a camas! ¡Pororo de su moja a camas! ¡Eddy! ¡Esta vez entra en la casa de Betty! ¿Qué estará haciendo? ¡Éxito! Espacio, espacio. ¡Pororo! ¡Bobby! ¡Yo tan solo! Pororo le jugó bromas a todos aquellos que se burlaron de él. Al día siguiente. Me pregunto dónde fue Kronk. ¿Qué son estos regalos? ¿Qué es esto? Es una tarjeta. Querido Pororo, lo sentimos mucho. Esperamos que te gusten nuestros regalos. ¡Muchas gracias, chicos! No esperaba esto para nada. Veamos qué recibí. ¡Wow! ¡Se ve deliciosa! ¡Está salada! ¡No es posible que Lupi haya hecho esto! Cambiaré las etiquetas de sal por la de azúcar. ¡No! ¡No me digas! ¿Qué hice? ¡Oh, cielos! Todo lo que Pororo arruinó eran sus regalos. De acuerdo. Este todavía puede estar bien. ¡Esto es terrible! Pororo debe estar abriendo nuestros regalos ahora mismo. ¿Sí? Espero que le guste todo. De seguro le encantarán. ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que te pasa por jugarle bromas a tus amigos, Pororo. Lección aprendida.